Bienvenidos a 15 Minutos News, soy María Marúndez en nuestro estudio en Miami, Florida. Autoridades de Miami-Dade aprobaron una nueva asignación de fondos para los 34 municipios del condado. El comisionado Dennis Moss informó que son 100 millones de dólares más de la ley CARES. La primera asignación fue de 30 millones de dólares y había generado una queja de parte de los alcaldes quienes amenazaron con llevar el asunto a instancias legales. En el sur de Florida, enfermeras protestaron por falta de condiciones para protegerse del COVID-19 durante su trabajo. Florida superó los 500.000 casos y las 7.600 muertes. Johnson & Johnson acordó con el gobierno de Estados Unidos para desarrollar y entregar a este país 100 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. El acuerdo es de más de 1.000 millones de dólares. El presidente Donald Trump dijo a Fox News que se debería adelantar el debate con el candidato demócrata Joe Biden. El primer encuentro entre ambos candidatos está pautado para el 29 de septiembre. El mandatario estadounidense expresó que el primer debate debe ser antes de que salgan las primeras papeletas y no un mes después. Un grupo de funcionarios del puerto de Beirut fueron arrestados este miércoles por el gobierno del Líbano. Las detenciones tienen que ver con las investigaciones sobre las 2.750 toneladas de nitrato de armonio almacenadas en una sección del puerto y que desencadenó la poderosa explosión este pasado martes. El trágico evento dejó más de 100 fallecidos y más de 3.000 heridos. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto.